En el jardín vamos a jugar, te mostraré cómo. En el jardín ya vas a ver, la pasarás muy bien. Ella me sonríe, es lo que busco, verla feliz, escuchar su risa. Feliz de escuchar, feliz de jugar, feliz la vi y lejos. Se fue. Feliz esperando, es por mi cuenta, bajo el cielo sin fin. Contando segundos, estando sola, viendo los años pasar. Yo me pregunto, cada noche, así debe ser, si lo hago bien. Feliz de escuchar, feliz de quedarme, feliz la vi y lejos. Se fue. Le sigues dando vueltas, a nadie le importa, a nadie le importa. Nada de ti. Y eso lleva años, ver que no hay nadie allí, ver que no hay nadie allí. Que no hay nadie allí. Todos se fueron sin ti. Finalmente algo, noticias nuevas, de cómo es el fin. Ahora ya no existe, por su hijo reemplazo, y todos sus amigos. No es encantador, no es eso genial, y eso no es cruel. No soy tonta por estar, feliz de escuchar, feliz de quedarme, feliz la vi y lejos. Lejos, lejos, lejos. Se fue.